En 1981, Salvador Nava Martínez fundó, junto a un grupo variopinto de voluntades, intereses y personajes que alentaron sus planes el ahora alicaído Frente Cívico Potosino. Con la cobertura de este instituto político, se pretendía a corto plazo conseguir para Nava la presidencia municipal de San Luis Potosí, lo que así ocurrió en las elecciones celebradas el año siguiente. Y al comenzar el año 1983, ya con Salvador Nava en funciones como alcalde de nuestra ciudad, leí en un periódico de circulación nacional las opiniones recabadas por un reportero de relativa importancia ante diferentes personajes de la vida pública potosina. Recuerdo los nombres de algunos entrevistados, políticos, intelectuales y académicos. Unos se expresaron ideas sensatas y fundadas, otros se mostraron esperanzados por el fin de la hegemonía priista en nuestro municipio. Y algunos más ponderaron distintas cuestiones históricas para aventurar pronósticos de todo tipo. Entre esas opiniones, sin embargo, todavía se destaca en mi recuerdo la de un escritor de quien poco sabía por entonces. Él dijo algo así como que nada iba a cambiar en nuestra sociedad, que los negocios y las relaciones de poder se darían entre los mismos personajes y grupos, más la comprensible aparición de nuevos intereses y actores políticos. Pero que lo demás, la cosa pública, no mucho variaría. 25 años después, en diciembre del 2008, tuve la suerte de compartir una sobremesa con ese mismo escritor y Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense que entonces se encontraba de visita en nuestra ciudad. Por esa fecha, Barack Obama tenía unos cuantos días de haber sido proclamado presidente electo de los Estados Unidos y una buena cantidad de sectores sociales de aquel país, pienso sobre todo en sus jóvenes y las capas más progresistas o marginadas, aguardaban con gran optimismo la toma de posesión del primer presidente negro en su historia. Un hecho en verdad memorable. Ernesto Cardenal, a unas cuantas semanas de cumplir 84 años, se había mostrado en nuestra ciudad dueño de un sentido crítico envidiable en el acto de homenaje que mereció de parte de nuestro cabildo, presidido entonces por Jorge Lozano. También se portó, a lo largo de los dos días que estuvo entre nosotros, como un joven travieso, alegre y bondadoso. Y en esa escena que ahora comento, se le escuchó referirse a Barack Obama como la esperanza más grande de cambio en Estados Unidos. Esa opinión, como lo anticipé de inmediato, desató una amigable polémica con el escritor potosino que nos acompañaba y cuyos argumentos, en congruencia con lo que expresó en 1983 a propósito de la llegada de Salvador Nava a la alcaldía de nuestra ciudad, nos advertía que Barack Obama poco lograría cambiar en una sociedad cuya democracia solo da hasta donde lo permitan sus más grandes y conservadores capitales. Esa velada acabó muy bien y todavía tengo en mi memoria, a las puertas del hotel donde se hospedaba, la imagen de Cardenal, encorvado, con el cabello fino, largo y completamente blanco que brotaba bajo su gorra vasca, risueño, con sus manos aferrando un recipiente de unicel donde llevaba la hamburguesa que había ordenado en el restaurante, ya de salida, hacia una fría noche potosina y su despedida que me pareció entre bendición y absolución. Eso lo he recordado ahora porque imagino el enojo risueño, burlón, del poeta Ernesto Cardenal al enterarse en su natal Nicaragua de una noticia que debe darnos la dimensión exacta del fanatismo religioso, conservador y casi fundamentalista de buena parte de la sociedad estadounidense. Porque resulta que en una cena organizada la noche del pasado lunes en el House of Blues de Los Ángeles para recabar fondos y apoyo en favor de la reelección de Barack Obama, un hombre se levantó e hizo un intento airado, agresivo, por llegar hasta el presidium donde se encontraba el presidente. Los agentes del servicio secreto al cuidado del mandatario se lo impidieron pero el hombre alcanzó a gritar ¡Jesucristo es Dios y Barack Obama es el anticristo! Los asistentes a la cena que pagaron no menos de 250 dólares por estar ahí abucharon la proclama y se pronunciaron a gritos por otros cuatro años en la presidencia de Obama. Por nuestra parte, al margen de este hecho y tomando en cuenta el necio comportamiento de los republicanos en torno al presupuesto que Obama ha solicitado para su gobierno lo que le ha merecido diversos epítetos aparte del de anticristo no podemos sino prever en la agitación electoral que le aguarda al binomio México-Estados Unidos un año de severas polarizaciones con el agravante de que nuestro país padece ya desde hace tiempo una muy severa a la que algunos llaman guerra y otros citan como combate a la delincuencia aunque uno con un saldo de decenas de miles de muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!